Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chéveres, súper cool, súper nice. Estoy acá con Nery y estoy acá con Marta. Marta y Nery ofrecen chichas de todo tipo. Este es de maracuyá. Chicha morada. Chicha morada. ¿Este? Este es de medicinas. ¿Este? De hierbas. Este es muña. Muña. ¿Este es níspero? A níspero es chicha morada. A ver, ¿a cuánto está? Díganle, ¿a cuánto está? El de chicha. Ajá, bosoles. ¿El de muña? También. ¿El níspero? También. Todo viajero que va a llegar a Quinoa, primero llega al centro culinario, centro gastronómico, que es un mercado de comidas, ¿no? Sí. ¿Todos son de Quinoa? Sí, somos Quinoa. ¿Toditas? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué platos hay allá? Caldo de cabeza, arroz con pollo. Picante de trigo. ¿Se han olvidado? Picante de trigo. Picante. Patachi. Ya. Patachi yuyú picante. En Semana Santa van a venir muchos turistas. Hagan una invitación, pues. Vengan turistas, díganle. Vengan turistas. Todos. Estamos vendiendo chicharrones, rico. ¿Barato la comida? Nada más barato esa comida, vim. ¡Empezamos! A ver, caserita, dame trigo, por favor. O con una presita de chicharrón, ¿ya? Gente, acabamos de llegar sin desayunar y una buena opción para desayunar es el puesto de la señora Irene Ramos. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, no quería eso! Lo sacas. Me has echado en automático, ¿ah? Lo sacaré. ¡Ay, ay, ay! Lo dejo acá nomás. Cuando vengas a quinoa, definitivamente vas a tener que pasar por este mercado. En este mercado vas a conseguir una gran cantidad de opciones para alimentarte. Desde las clásicas comidas peruanas como el arroz con pollo, como el caldo de gallina, también vas a poder encontrar picantes de trigo, cú y chactado, poca picante, tehte de chuno, el yuyu picante y muchas otras opciones más. En este mercado, las señoras que venden las comidas y las bebidas están debidamente uniformadas con la vestimenta típica de la cocina quinoína. Todas están vestidas de blanco. Así las han ordenado la municipalidad de este pueblo. En este pueblo se respira historia. Se domina el idioma quechua y el español. Y en muy pocos casos, también el inglés. Las actividades que sustentan las economías de las familias son la ganadería, agricultura, el comercio, el turismo y otros afines. Cuando más luego vayamos a las pampas de quinoa, les contaré la historia tal cual como sucedieron los hechos. Esta historia es muy triste. Pero al final del túnel y de la tarde de aquel 9 de diciembre de 1824, nuestros compatriotas pudieron empuñar en sus armas el triunfo de la batalla. Hay un lugar que nos llena de orgullo en la sierra de nuestro país. La Pampa. Fue el sitio donde se realizó la batalla de Yakucho el 9 de diciembre de 1824. Un enfrentamiento que selló para siempre la independencia del Perú y de gran parte de América Latina, del dominio español. En el 199 aniversario de este importante acontecimiento, te comentamos que en honor a todos los héroes que entregaron su vida en esta batalla, se levantó allí un gigantesco obelisco de mármol en el que destacan seis esculturas hechas de piedras que representan a los generales que lideraron la contienda. José María Córdoba, José de la Mar, Antonio José de Sucre, Guillermo Miller, Jacinto Lara y Agustín Gamarra. Lo curioso es que el obelisco de 44 metros de altura fue diseñado por un artista español llamado Aurelio Bernardino Arias, quien en 1968 expresó que su obra representa cerca de medio ciclo de lucha por la libertad y la independencia americana, desde la revolución de Tupac Amaro II en 1780 hasta la culminación victoriosa en la Pampa de Yakucho. Hace 40 años, este destino fue reconocido como el santuario histórico de la Pampa de Yakucho y se ha convertido en uno de los atractivos más visitados de esta región. En este lugar puedes contemplar el hermoso cielo azul con nubes que parecen trozos de algodón y de paso verás el vuelo de aves locales como la perdiz de puna, el guaragua, la guayata, el liquelique y el culiculi. Este santuario histórico peruano de 300 hectáreas se encuentra a 3.396 metros sobre el nivel del mar y se ubica al pie del cerro Condorcunca. Encontrarás el cerro Condorcunca, de frente al obelisco de la Pampa de Quinoa. Mientras que a su costado derecho está la Catarata y el cerro del Apuamaru, donde hay una gran variedad de especies de flora, entre las que se destacan el trébol silvestre, el llantén y el pincopinco. Cuando más adelante visites Ayacucho, no dejes de ir a este atractivo turístico que para muchos es el mejor lugar de esta región para tomarse fotos panorámicas y de paso te vas a sentir más peruano que nunca. Hace aproximadamente cuatro años antes de la grabación de este vídeo, era muy diferente la experiencia vivida en las Pampas de Quinoa. Habían niños que te contaban la historia de la Pampa de Quinoa y con suerte pude encontrarme con uno de ellos y aquí les dejo la historia de la Pampa de Quinoa, tal cual como los niños lugareños de Quinoa la contaban hace ya cuatro años. Les presento a Ángel Aldair. Bueno, en primer lugar tengan mi cordial saludo y sean bienvenidos y bienvenidas al santuario histórico de la Pampa de Ayacucho. Mi nombre es Ángel Aldair y les voy a explicar. La batalla de Ayacucho fue en el año de 1824 en un 9 de diciembre en la Pampa. Los españoles pasan por diferentes lugares y uno de ellos fue Jolpahuayjo el 6 de agosto. Hubo una emboscada de españoles a patriotas. Ahí es donde los patriotas pierden más de 500 hombres y una altilería de cañón. Ya después de eso los españoles huyen y se acomodan en la faldería del cerro de Condorcunca. El cerro de Condorcunca está en las partes de la Pampa. Lo van a poder reconocer al cerro cuando ingresan a la Pampa hay un camino de zigzag en el centro del cerro. Ahí se acomodan los españoles con una cantidad de 8200 hombres, 14 altilerías de cañón, acomandados entre cinco generales, que era el general Monet, el general Ramón Valdés, el general Canterac, el general Villalobos y el quien comandaba a todos de parte de los españoles era el general Virre de la Serna. Las tropas peruanas llegan después y se acomodan en la parte baja, la Pampa, 5800 hombres, un solo cañón, acomandados entre seis gloriosos generales, que era el general Lara, Lamar, Gamarra, Miller, Córdoba y el quien comandaba a todos de parte de los peruanos era el general José Antonio de Sucre. Bueno, antes de que inició la batalla entre ambos equipos hubo una pequeña despedida entre primos, tíos, abuelos, padres e hijos. Entre ellos iba a haber una pequeña despedida, ya que los españoles venían por diferentes lugares raptando, obligando a varones para pelear por ellos. Pero los peruanos pedían voluntarios, es por eso que hubo una gran diferencia de soldados entre ambos equipos y habían familiares. Bueno, a las 10 de la mañana para que dé inicio la batalla, el general José Antonio de Sucre se suba a su caballo, eleva su espada y arenga a todas sus tropas diciendo, soldados, de los esfuerzos de hoy dependerá la suerte de América del Sur, otro día de gloria, va a coronar vuestra admirable constancia. Como dijo así, la batalla se dé inicio a las 10 de la mañana, lo cual estábamos perdiendo la batalla poco a poco, hasta que aparecen los montoneros y guerrilleros morochucos, que venían desde la zona de Pampacangallo, Pampacangallo que da al sur de Ayacucho. Vienen con sus tres tipos de armamento, la onda, la huaraca y el cocobolio, y detrás de los morochucos venían las mujeres, y a las mujeres se les decían en ese tiempo como las rabonas, por tres razones, porque morían con 4 a 3 balas, daban de comer a los hombres y eran más fuertes que los hombres, por esa razón se les decían en ese tiempo a las mujeres como las rabonas. Ya cuando llegan los morochucos estábamos ganando la batalla poco a poco, hasta que lo toman prisionero al birre de la serna, cuando estaba intentando escapar al pueblito llamado Sanfán de la Frontera, que ahora tiene el nombre de Guamanguilla, queda por esa dirección, pero al escapar le cae una bala perdida, que era el hombro derecho, cuando se cae del caballo lo toman prisionero con la reina de Córdoba, que decía soldados, armas, discreción, pasos de vencedores, adelante. Se adelantan y lo toman prisionero al birre de la serna, y en esos momentos la batalla se finaliza, que era la 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde fueron escritas 18 actas de la capitulación, que solo un acta era a favor del Perú, que ese acta simboliza que desde ese momento somos libres e independientes, y las restas actas eran a favor de los españoles en la economía, es decir, si cualquier otro español quería volver a su país en ese tiempo, nuestro gobierno iba a pagar su retorno, pero si cualquier otro español quería quedarse en nuestro país, cada gobierno iba a pagar su mantención, exactamente nosotros ganamos en la libertad, pero perdimos en la economía. Bueno, pasando 140 años de la batalla, en el año de 1964, en Lima hubo un concurso de arquitectos para que se construya el obelisco, lo cual ganó un español. Pasando otros 10 años, en el año de 1974, cuando estaba el presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, y con el dinero de Venezuela, se logró construir el obelisco, que tiene una altura de 44 metros de altura, que no solo mide, también representa y simboliza los 44 años de lucha desde la revolución del Tupac Amaru II, desde el año 1780 hasta el año 1824. En ambos lados del obelisco van a poder ver dos ángeles que están tocando la trompeta, uno toca para la paz y otro para la victoria. Delante del obelisco hay seis soldados, esos seis soldados son los seis gloriosos generales que comandaron a los patriotas. Encima hay un medallón con el rostro de Simón Bolívar, él no participa en la batalla, pero sí participa en otras batallas. Ejemplo, la batalla de Junín y en la emboscada de Jolpa, Guayjo. Bueno, y en el lado izquierdo hay cuatro cañones, delata, los verdaderos cañones, armas, todo lo que participaron en la batalla y siguen participando de cada año, cada 9 de diciembre, las significaciones de la batalla de Acucho que se lleva en La Pampa se encuentran en Lima, Callao, Real Felipe. Bueno, gracias por sus queridos y queridas atenciones. Muchísimas gracias. Bien, espero que les haya gustado el video, actualmente me encuentro en la ruta de la salida, esta es la salida por donde ya todos los visitantes, los turistas, todos los asistentes al obelisco, a la pampa de Ayacucho o de Quinoa se retiran. Así que espero que les haya gustado el video, cuídense mucho, chau, nos vemos.